Recién llegaba de Madrid, Emilio del Río. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Que acaba de entrar en Logroño y se ha pasado por este plato de nueva pelea. Antes de la casa lo soy yo. Primero visito el chavito. Derecho. He venido derecho aquí. Como decía mi padre, no. He venido directo aquí, sin pasar por casa. Directamente. Es que si no, no llegaba. Bueno, y casi no llegan los amateos que se acaban mañana. Hay que aprovecharlo. Bueno, llegó, llegó. Venía con ganas de un Logroño de Pro como usted. Un chaval de la calle Somosierra como yo, ¿verdad? ¿Cómo va a faltar en San Mateos? Pues me los he perdido esta semana porque teníamos pleno en el Congreso. Teníamos votaciones. He tenido que intervenir además en pleno en la Comisión de Agricultura, por cierto. Con un tema relacionado con el viñedo. Tan importante para nuestra comunidad y para nuestro país. Así que en un día y medio tengo que hacer lo que se hace en una semana. Os podéis imaginar. Va a ser intensa la gente. Por eso que estoy aquí luchando contra un catarro que me he traído de Madrid. Bueno, bueno. Ya tiene planes, ¿no? Entonces para este día y medio. Estoy cronometrado. Ya está cronometrado. Tiene la agenda ya. Cenas, comidas, almuerzos. O sea, de todo. Para estar con los amigos. No he podido estar en todas las semanas. Claro, siempre preguntamos cuál es el acto favorito, cuál se le ha tocado la pena de perderse en este caso. Estar en la calle, ¿no? Estar por la Aurel, tomando unos virus. Ese tiene falta de solución. Eso tiene solución. Esta tarde, inmediatamente, vamos, se va a solucionar. Bueno, un vino con los amigos, ¿no? Y un brindis por esos amateos, ¿no? Además, sí, sí. Bueno, ayer los cuatro diputados riojanos dejamos por un momento... Sí, tenemos una foto. Vamos a ver, porque se han hecho ustedes una foto que han solucionado a las redes sociales. Yo la colgué en Instagram. Que la verdad es que ha sido una foto, pues, de los... Ahí les vemos a los cuatro diputados regionales con ese pañuelo de fiestas, mandándonos saludos a todos los norueñeses en la distancia, ¿no? Ahí estuvimos los cuatro aparcando por un momento las diferencias partidistas para recordar a nuestra tierra en el día de San Mateo, ¿no? En la fiesta de la vendimia. Bueno, yo creo que por encima de las posturas políticas, ¿no? El amor a tu tierra y el recordar en estas fechas, ¿no? A tus amigos y, bueno, pues lo que te estás perdiendo, pues, en fin, eso une también, ¿no? Une también, aunque no hay que estar donde hay que estar y había que estar ahí... Bueno, pues se ha acordado, ¿no? En el comienzo muy mucho, muy intensamente, muy intensamente. Hoy el cohete, estar en el pisado de la uva... Iba viendo las fotos y todo, digo, en fin, bueno. Pues seguro que tiene las redes sociales. Ay, perdón, este es el catarro marileño que me he traído, ¿eh? Digo que lo bueno de las redes sociales es que ahora, aunque no estés, ya te mandan fotos, vídeos, y entonces es un poquito como si te quedas allí, ¿verdad? Porque, bueno, estos amigos con los que no te ves ahora con la misma frecuencia, pero estás ahí en contacto a través de las redes y de WhatsApp y tal, y, bueno, eso te da una cercanía también, ¿no? Claro, claro. He venido con mucha energía, ¿eh? Bueno, pero es que eso nos viene... Como digo, en un día y medio tengo que hacer las fiestas de toda la semana, ¿eh? Nos viene muy bien, Emilio, porque si no transmites esa energía que necesitamos nosotros... Para acabar estas fiestas y quemar esa cuba por todo lo alto, como decimos, con las peñas, que también estarán allí mañana a partir de las 10 de la noche, ya saben. Seguro que muchos de ustedes van a ver ese acto con pena, claro, pero, bueno, también se puede disfrutar, ¿verdad?, también de ese último acto de la fiesta de San Mateo. Pues, Emilio, ha sido un placer tenerte un ratito. No, un puesto de estar con vosotros, un placer, Eva. Cuídate, cuídate, catarro, cuídate, ¿eh? Esto con el zurracapote se cura rápidamente. Se pasa, se pasa todo. Esta tarde ya verás tú. Voy a ir luego al chavizo del PP y me tomaré un zurracapote que... Que se levanta la voz. Vamos, que evita todos los catarros, ¿no? Eso, eso es el mejor... El mejor remedio.